Parte 2 de amor a distancia de Sam y Mon. Mon, son las 9 de la mañana. Y acabo de aterrizar en Tailandia. Pronto podré ver a mi madre. Y solo puedo pensar en dormir, 11 horas de vuelo solo quiero descansar. En cuanto a Sam, más nunca le hablé. Estoy excelente con eso, me siento en paz y tranquila. Hice mucho en este tiempo, hasta una nueva amiga, Frines de Tailandia no nos conocemos en persona. Pero es la chica más dulce que podría existir. Ya estoy enfrente de la casa de mi madre pero no quiero salir del taxi. Sam está hablando con una chica a dos casas de mi madre. Esto tiene que ser una mala broma del destino. La paz se fue, pero tengo que salir, el taxista me está viendo mal. Solo saldré con mi cabeza en alto, después de todo no le debo nada a ella. Mientras estoy bajando mis cosas pude notar a Sam. Se quedó inmóvil como si hubiera visto un fantasma, mi madre salió a recibirme. Sam dejó de hablar con la chica y las dos nos veían, observaron todo hasta que entramos a la casa. Excelente el primer día y tengo que verla. Hija como estuvo el viaje. Mamá estoy algo cansada. ¿Puedo subir a descansar? Y luego hablaremos. Entiendo está bien, puedes subir. Y Mon, me alegra que hayas venido. En serio estaba cansada, dormí hasta a las 8 de la noche. Cuando me levante, mi madre estaba esperando en la cocina con comida para mí. Mon tienes que comer algo, solo has dormido. Sí mamá. Cuando ya iba por la mitad de la comida. Mon, quiero que te quedes aunque sea un tiempo. ¿Qué? Cuando estabas en Inglaterra, casi no hablábamos, un mensaje una vez a la semana y eso era todo. Quiero ser parte de tu vida, Mon. No iba a discutir con mi madre por eso, ya soy una adulta. Solo abrase a mi madre y le dije que Tailandia no está mal. Pero no me veía quedándome. Mi madre lloró y yo con ella. Luego de hablarlo mucho, me quedaré un año con mi madre. Mi trabajo es desde la PC, así que no tengo que preocuparme por trabajo. Pero la verdad no quiero quedarme en casa de mi madre. Salí a buscar algo en donde quedarme, pero Tailandia sí que es cara. Ni que fuera a pasar toda mi vida aquí, superaré este año en casa de mi madre. Ahora estoy trabajando afuera y una chica tiene un buen rato viendo hacia dónde estoy yo. La verdad sí me acuerdo de ella. Es mi vecina Yuki, mi amiga de la infancia, solo quiero ver qué hace. ¿Mon eres tú? Al fin, pensé que solo me verías todo el día. Ja 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 idiota. ¿Cuándo llegaste? Ayer, pero solo dormí no salí, ya que el viaje me dejó sin energía. Me imagino, qué bueno verte de nuevo, tenemos que ir a comer helado y hacer eso que solíamos hacer. Ya no somos niñas Yuki, pero sí lo haría ja ja ja. Así se habla, oye mañana es mi cumpleaños. ¿Vendrás? Claro ahí estaré. Te espero a las 7 entonces, nos vemos. Todo está listo, mañana la pasaría bien, solo falta el regalo. Dios el regalo, no tengo, más tarde saldré a ver qué puedo comprarle. Estoy en un puesto de comida rápida, con el regalo de Yuki en mi bolso. Cuando de repente escucho la voz que años atrás me traía paz y tranquilidad. Hamburguesa, porque pizza no llena. ¿Cierto? Era Sam, de repente sentí mi cara muy caliente. De seguro estaba tan roja como un tomate. Sí, qué raro que te acuerdes, ya que todo se te olvida. Con permiso tengo que retirarme. Respondí tan cortante como pude y sintiéndome nerviosa. Y salí de ahí tan rápido como pude. Mon, por favor, Mon, espera. No mentías cuando dijiste que caminabas rápido, Mon, por favor, espera. Yo nunca mentí a diferencia de otras. Mon, todo quedó bien entre nosotras, hasta que tú hablaste con Jim, ¿por qué? ¿Cuál era el punto? Pero nada de eso importa, estás aquí, hablemos. Que todo quedó bien, Sam. ¿En serio? Y lo que hago o deje de hacer es problema mío. Y que vamos a hablar, no tenemos nada que hablar. Mon, por favor, sé que hice muchas cosas mal, pero créeme cuando te digo que no soy así. Y a la distancia todo pudo salir mal, pero estás aquí, te puedo demostrar que soy para ti. Por Dios, Sam. Pondré un simple ejemplo, tenemos una relación, eres la mejor novia. Y me toca regresar a Inglaterra y serás la misma de nuevo. Mon, eso no será así. No repetiré otra vez esto contigo, Sam, me voy. Cuando ya iba lejos. Sam me gritó. No me rendiré nunca, Mon, nunca. Mon. Me alegré al escucharla, su voz me hizo sentir bien, su carita de ángel, ella está tan hermosa. Quería abrazarla, sentir su aroma y no soltarla. Pero ella no merece nada de mí. Ya llegó la hora de la fiesta, me olvide de Sam, solo estoy concentrada en mi amiga Yuki. Feliz cumpleaños. Gracias, Mon. Te traje algo. No debiste molestarte. Tranquila, lo hago con cariño. Oye, Yuki, invitaste a media ciudad. Unos cuantos amigos nada más. Ven, te presentaré a otra vecina estuvo preguntando por ti. ¿Por mí? Sí, Ben. Kate, ella es Mon. Era la chica que estaba con Sam el día que llegue. Mucho gusto. Ya veo porque Sam siempre habla de ti. Eres muy linda. Ja, Sam. Oye, yo me sé toda la historia de ustedes. Créeme, Sam no es lo que crees. No sé que seas de Sam, pero no viviste esos momentos. No viste lo que me dijo. No sabes nada y perdón, pero me voy. Espera, oye, tú no sabes por lo que Sam pasaba hasta fue operada. Ok, y eso no le da derecho de tratar mal a la gente. Oye, solo digo que la conociste a distancia no es lo mismo. Conocela ahora que la tiene cerca. Es diferente, créeme. Ella tenía razón en eso, porque nunca vi a Sam tan convencida de querer hablar conmigo. Siempre era como déjalo así, y ese día me persiguió se le notaba las ganas, como nunca me hizo sentir estando lejos. Igual no cambiaría de parecer. Sam era Sam y siempre sería así. Gracias por defender a tú. Amiga, Sam es mi mejor amiga. Uy, qué raro, nunca te menciono. Sabes cómo es Sam, no dice mucho. Iré a disfrutar de la fiesta. Kirk, ¿cómo va todo por allá? Mon, ¿no deberías estar durmiendo? Kirk, por ti, amanezco si es posible. Mon, anda a dormir, todo va bien por aquí. Kirk, tu frialdad me encanta. Mon, abrígate porque la temperatura está bajando cada vez más. Kirk, muy graciosa, te quiero enana. Y cuando le iba a responder a Kirk, vi entrar a Sam. Esta noche no puede ser peor. Saludo a Yuki y se fue con Kate. Y las dos me quedaban viendo, me sentía incómoda, y ya estaba lista para irme cuando veo a Sam levantarse. Y venir hacia mí, en eso escuché a alguien. Hola, te vi hace rato, y me pareciste muy linda. Salvada. Por una chica muy guapa, Nita. Estuvimos hablando un rato, me cae bien, es amigable y muy respetuosa. O eso pensé, hasta que se me empezó a acercar más de lo normal, su rostro es tan hermoso me hizo sentir nerviosa. Cerré los ojos, no sé por qué lo cerré, pero de repente nos separamos. Sam la separó de mí, empezaron a discutir y yo solo me deslicé, hasta que llegué a la puerta, y me fui. Sam sabe cuánto odio los espectáculos, se lo dije muchas veces, y la verdad no entiendo por qué lo hizo. Mon. Desde que bloqueé a Sam, una chica me agregó y hemos estado hablando, me trata bien. Lo malo es que cada vez que le digo para hacer videollamada, no puede. Somos las mejores amigas por chat, nos contamos todo. A veces como que me lanza indirectas de amor, pero no creo que sean reales, es puro juego. Espero sea eso. Su nombre es Frim. Mon, hola, tengo chisme. Frim, cuéntame todo. Mon, después que le conté todo, hasta lo de la fiesta. Audio de Frim, hermosa cuenta conmigo para todo, si quieres mudarte, mi casa está a la orden. Y si no quieres que esa Sam te moleste más, solo dímelo que yo misma la borro jajaja. Mon, ella nunca me había enviado odios, y su voz, esa voz, ya la he escuchado antes solo que no recuerdo bien. Quizás esté muy cansada, si de seguro es eso. Mon, gracias por todo, iré a dormir estoy cansada. Frim, descansa hermosa. Pasó una semana, todo estaba tranquilo, mi mamá y yo estábamos más unidas. Y hablaba con papá todos los días y todo estaba bien con el trabajo. Yuki, vamos a salir, yo invito. Mon, claro, ¿qué vamos a hacer? Yuki, quiero ir a ver una película. Mon, cine entonces. Llegamos al cine y todo iba bien, Yuki pidió las entradas y esperamos a la hora de la función. Yo fui a comprar dulces, y cuando estaba viendo las gomitas alguien me tapó los ojos. Pensé por un momento que era Yuki, porque siempre lo hacíamos cuando éramos niñas, para molestarnos. Pero ya no somos niñas y me puso las manos tan suavemente que dudé, cuando me volteó bruscamente. Vi a Sam con una sonrisa, como si nada, ahí estaba parada. Sus ojitos me miraban como si no hubiera más nadie en este lugar, se veía tan hermosa. Mon, me tengo que ir, solo quería salir de ahí, pero también quería abrazarla. La dejé ahí parada. Frinn, hola Mon, quisiera que me regalaras cinco minutos de tu tiempo, ¿te puedo ver? Vaya nunca había visto a Frinn, le dije que sí, dejando a Yuki sola. Por un momento, ya que faltaba para la función. Frinn, pero no importa cómo luzca, tú igual me tienes que hablar, porque en serio lo necesito. Mon, ok, me preocupaste, ¿todo está bien? Frinn, todo bien, solo jura que no importa cómo luzca me hablaras igual, lo necesito. Mon, no te preocupes, la apariencia no importa, lo que importa es cómo seas con las personas, lo que llevas dentro. Frinn, júralo, jura que cuando me veas no te vas a ir, júralo. Mon, pareces bebe, ok, lo juro, en serio no me iré. Llevo diez minutos esperando a Frinn en el café que acordamos, esto me desespera. Cuando de repente una mano tocó mi hombro, se sentía tan cálida, hola Mon. Sam, ¿qué haces aquí? ¿Me estás siguiendo? Yo, yo soy con quien chateas. ¿Qué? Me voy. No, por favor no lo hagas, lo juraste, no te vayas, lo juraste, dijo Sam entre lágrimas y con desesperación. Está bien, pero no tengo nada que decirte. Perfecto, yo hablaré, Mon, yo te amo, solo que nunca supe cómo estar cerca de ti. Aparte con todos mis problemas, tú estabas lejos y no sabía cómo hacerte sentir cerca, así como tú me hacías sentir. Cargaba con muchas cosas y hasta lo de mi operación. Tengo que interrumpirte aquí, Sam. Porque siempre dices mis problemas, lo que cargo, pero nunca especificas qué es. ¿Cómo es que como Frinn explicabas todo y como Sam dices, pero solo la superficie de arriba nada más? Sí me vas a contar el por qué, porque no lo dices todo. Ok, está bien. Ya sabes lo de mi depresión. Aparte el dolor que sentía era de operación y eso aumentó mi ansiedad y depresión. Estaba perdida y no sabía ni cómo me sentía. Y mi ex no ayudaba en nada, siempre mandando mensajes. Pero a ti cómo te gusta eso, porque a mí hasta me bloqueaste. Ok, sí, pero ya no está en mi vida, Mon, escúchame. Tengo una propuesta, déjame demostrarte que puedo ser una buena novia. Le dije a Sam que me dejara pensarlo, solo para salir de eso. Mon, ¿podemos vernos? Sam, sí, claro, cuando quieras. Falta poco para ver a Sam y estoy nerviosa por lo que le voy a decir. Veo a todos lados y no veo a Sam cuando de pronto siento una mano cálida tocar mi hombro. ¿Me esperaste mucho? Era Sam, tan hermosa como siempre. No, solo unos cinco minutos. Bueno, quiero ir al punto, te dije que vinieras por. No pude terminar la oración. Sam me abrazó, primera vez que me abrazaba. Se sintió tan bien, sentí mis orejas calientes. Y mis ojos se nublaron. Estaba a punto de llorar. Ella olía tan bien, su abrazo fue tan cálido, me sentí protegida. Yo parecía un tronco sin moverme, así que alcé mis brazos y la abracé también. Solo nos quedamos así por unos minutos. Tuve que decirle a Sam que me soltara ya que la gente nos estaba empezando a ver mal. Sam, yo no puedo decir. Sí, tengamos algo. Porque la confianza se fue, la energía de querer estar contigo también. Todo se fue. Mon escucha, no lo tomes a mal pero no hables. Escúchame, es mi turno en todos los sentidos. Es mi turno, ¿escuchaste? Es mi turno de demostrarte. Es mi turno, de hacerte sentir amada. Es mi turno, Mon. No te pido que ya en este momento seamos novias. Te pido la oportunidad de demostrarte lo que valgo. Sam nunca había sido así antes, jamás. Sam, yo no haré nada. Si tú quieres hacer lo que quieras hacer, hazlo, permiso concedido. Pero de mi parte no habrá nada. Me tengo que ir ya. Espera, Mon, esto es para ti. Me dio un collar de una margarita. Se acordó, se acordó que me gustan las margaritas. Quería llorar. Gracias, muy bonito, y me fui. Sam. Yo sé que le gustó el collar, se le veía en sus ojos. Mon está aquí y tengo que demostrarle que he cambiado, que la amo y también que la puedo hacer feliz. Mon. Llegué a casa. La verdad no puedo creer que se acordara. Me hizo muy feliz el hecho de saber que todavía recuerda esas pequeñas cosas. Lo haré, me daré la oportunidad de conocer a esta Sam, pero fácil no se lo haré. Sam ha sido muy cariñosa durante estos tres meses. Jamás pensé que Sam durara tanto insistiendo. Me he ablandado un poco con ella. Todos los días viene y siempre está pendiente de mí, incluso cuando me enfermé, preguntaba por mí todo el tiempo. Estaba en contacto con mi mamá. Hasta le pidió permiso a mi madre para quedarse. Después del trabajo venía y dormía en el suelo en una colchoneta. Quería asegurarse que estuviera bien y no me faltara nada.